En un capítulo de Carl Sagan de los viajes en el tiempo, él perfectamente expone la posibilidad del viaje al espacio, hace referencia a que alcanzando o sobrepasando la velocidad de la luz, se pueden desplazar más rápido las cosas y objetos. El prestigiado científico Stephen Hawking, en su libro El Gran Diseño, donde nos habla sobre que las cosas son desde nuestra percepción y punto de vista, por lo cual debemos pensar en otra dimensión. También en algunos bocetos creados por Da Vinci, nos hacen saber que alcanzando la velocidad de la luz, se puede entrar a otra dimensión. Según Alexander Grant, al alcanzar la velocidad de la luz, entramos en un portal tridimensional, en el cual podemos viajar en tiempo y espacio. Algunos científicos de la NASA, han hecho bocetos acerca de modelos espaciales, con la capacidad para viajar a otras galaxias. El ser humano desde su existencia, ha querido avanzar e innovar sus conocimientos, gracias a ello ha creado increíbles medios y objetos que han mejorado nuestra comprensión. Sin embargo, ha habido veces en las que el ser humano se ha sorprendido de sus creaciones, ya que lo que se creó el día de hoy, puede que ni siquiera haya sido posible ayer. Un gran ejemplo es cuando alcanzamos el espacio que creíamos imposible, y cuando lo vimos posible miramos asombrados. Sin embargo, hablando del espacio, hoy en día existe una gran incógnita en los seres humanos. Se puede viajar a otras galaxias. ¿Podremos hacer contacto con otros mundos? Al pensar en esto, la mayoría de personas creen esto imposible, sin embargo gracias a las fuentes consultadas y teorías de los grandes maestros, podríamos decir que cada vez estamos más cerca de alcanzar el infinito. Como ya hemos mencionado en nuestra hipótesis, los viajes al espacio son posibles, si es que logramos alcanzar la velocidad de la luz, la cual nadie ha alcanzado. Sin embargo, como ya dijo Eisman en su teoría, al alcanzar esta velocidad se entra en un estado donde el tiempo pasa de manera más lenta, y la distancia se acorta por lo cual, es como tomar un atajo a otra dimensión para llegar a nuestro destino final. Para alcanzar esta velocidad, se necesita de una nave bastante grande y resistente. Los científicos han creado diversos modelos de naves, que son capaces de alcanzar dichas velocidades. Con toda esta hipótesis, para nosotros un viaje a otra galaxia es bastante posible, lo único que hace falta es invertir en ello, y creer que es posible, quizás si con algunos años más, el ser humano desarrollará las primeras máquinas espaciales que tanto ha deseado la humanidad, y que solo existe en el mundo de la ciencia ficción. Si te gustó el vídeo, dale like y comparte. No olvides comentar y suscribirte, y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.